Menuda pinta, menuda pinta, menuda pinta, mi pintaca que tiene, me cago en la leche Menuda pinta, mirar, 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 ole, ole, loma la riojana Con su patatita, su pimientito, su lomito Que buena pinta que tiene esto, que no lo hace ni el marido de la pedroche, ni el marido de la pedroche hace esto Mirar que pintaca que tiene, macho Y pintaca, vale, y esto, preparado, que lleva Eh... ¿Qué lleva? Pues lleva muchas cosas Lleva patata, lleva lomo ¿Vale? ¿Cómo se hace? Bien sencillo Cogemos Freímos la patata A gusto Y una vez frita la patata Cogemos el lomo Lo embadurnamos El lomo Es jugo, eh Lo embadurnamos en harina En harina Y lo freímos Lo separamos todo De esa base, cogemos Echamos un chorrito de aceite de oliva Echamos tomate triturado Dos ajetes Y un pelín de agua Una vez que esté todo bien revueltito Le echamos un chorrito de vino blanco Dejamos evaporar el vino Echamos sal Ajo en polvo Y lo dejamos evaporar Una vez la salsita ya hecha La salsita ya hecha Cogemos Y echamos el lomo Mezclamos bien el lomo con la salsa Y esperamos unos dos minutitos Ahí volcamos pimiento de bote del pichillo Troceado En lámina Y esperamos dos minutos mezclándolo bien Y volcamos Luego las patatas Que previamente las hemos frito No fritas del todo Sino más o menos una vuelta y vuelta Como hemos tenido que hacer el lomo Y ya está Y así sabe el caldito ¿Vale? Este se ha ido el vídeo de hoy Lomo a la Riojana ¡Gracias! ¡Gracias!